UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición resumen de UFRO NOTICIAS. Una síntesis con lo más importante que ha acontecido durante los últimos días en Temuco y la Araucanía. Y comenzamos con una noticia que podría causar un poco de molestia para algunos ciudadanos. Una propuesta del alcalde de Temuco busca prohibir el consumo del tabaco en espacios públicos. La medida ya se está implementando en algunas comunas de la región metropolitana y busca ser ejecutada en la capital de la Araucanía. El tema ya genera opiniones divididas tanto en concejales como en ciudadanos quienes deberán comenzar a debatir sobre esta normativa que de ser aprobada podría prohibir el consumo de cigarrillos en espacios públicos abiertos, como por ejemplo el Estadio Germán Becker de Temuco. Día a día los vecinos de Temuco sufren con la contaminación. Humos visibles en gran parte de los hogares son la tónica de la capital regional, lo que afecta principalmente adultos mayores y bebés. Esto se trata de controlar mediante un plan de descontaminación que tiene la ciudad. Pero el alcalde de la comuna quiere ir más allá en el cuidado de la salud de las personas y presentó una propuesta para prohibir el consumo de tabaco en lugares públicos. Bueno, efectivamente es una iniciativa que habíamos pensado y la habíamos visto en el extranjero a propósito de que las áreas verdes, los parques donde hay niños, donde hay adultos mayores, estén libres de tabaco. Es una ordenanza que vamos a solicitar, la está promulgando, la está haciendo ya definitivamente las condes, así es que esperamos poder hacer que esta ordenanza sea una realidad. La propuesta de la autoridad comunal ha generado diversas opiniones en el Consejo Municipal, quienes ya están estudiando la medida para poder llevarla adelante en el corto plazo, pero con algunas modificaciones. El dejar a las personas sin un lugar de la ciudad para poder hacerlo, más que en su patio y en su jardín, creo que no me parece. Yo estaría de acuerdo que en algunos parques, en algunos sectores, se prohíba, ¿cierto?, el fumar en algunas plazas públicas, pero no en todos. Esto indudablemente es un tema de salud para la población, hoy día tenemos índices importantes de personas que fuman y nosotros estamos preocupados y en lo personal voy a estar preocupado de aquellos que no lo hacemos. Yo estoy de acuerdo en prohibirlo en los parques, porque en los parques siempre los papás, las mamás van con sus hijos, ¿ya? Y no se ve bien que un adulto, cierto, lleve de la mano a un niño y en la otra mano lleve un cigarro. El Consejo será el encargado de analizar la medida. Lo que tardará algún tiempo, ya que si bien fue presentada la propuesta, aún no se realiza el debate para ver las variables que tendrá la normativa. Y una nueva polémica se ha destapado en Temuco en relación al transporte. Representantes de la Fiscalía de Consumidores acusan colusión en las 10 líneas de microbuses de Temuco y Padre de las Casas, lo que estaría provocando largos tiempos de espera a los usuarios. Dirigentes del transporte descartan esta denuncia asegurando que el parque automotriz es definido por el gobierno. El transporte público en Temuco diariamente traslada a miles de personas de distintos puntos de la capital regional, Padre de las Casas y alrededores. Y día a día surgen nuevas rutas y nuevas necesidades por parte de los usuarios. Pero con el transcurrir de los años, ¿ha mejorado la calidad del servicio para los temuquenses? Sí, hay bastante micro y creo que nos falta, el público en general. Se habla de una presunta colusión, de que las empresas no quieren que lleguen más micro. Ah, ahí sí que no sé, no tengo idea. Hasta el momento está bien. Hasta el momento está bien, por lo que se ve. Yo creo que por el momento está normal nomás, que tiene que ser más ordenado, sí. Ya, pero los tiempos de espera, ¿en qué pasa una micro y otra? No sé, yo creo que está mal ordenado. No salen los minutos, se echan para atrás, los choferes, como en todos los lados. De hecho, mucha espera en cuanto a la locomoción. Ahora, también hay hartas micro que están viejitas igual, que contaminan bastante, entonces, no sé. Hay que removerar, poner más micro. Sí, sí, de hecho hay que hacer un cambio. Opiniones divididas por parte de la comunidad. Las que se han agudizado luego de las acusaciones de un presunto congelamiento en el parque automotriz de 10 líneas urbanas de microbuses, realizadas por representantes de la Fiscalía de Consumidores de Temuco, quienes aseguran que estudian realizar una denuncia ante un nuevo caso de colusión, esta vez en el transporte rentado. Esto se trata de una denuncia que habría hecho la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de Libre Competencia, respecto a una eventual colusión que existía aquí en el parque de microbuses de la comuna de Temuco y para las casas. Es una etapa investigativa y lo estamos analizando en todas las acciones a seguir como organización. Ante una futura demanda por afectación de intereses colectivos de usuarios y consumidores, representantes de líneas de microbuses de Temuco han desestimado esta moción, debido a que aseguran que todavía está habilitado el aumento del parque automotriz. En realidad aquí es una sorpresa porque el gremio nunca ha tenido, digamos, restringido el parque en Temuco, porque aquí lo único que puede restringir el parque es la autoridad del Ministerio de Transporte. Sí, hoy día, el 2016, 2015, hasta la fecha, ningún problema. Han ingresado máquinas al parque de Temuco y para las casas sin problema. A lo anterior, dirigentes del rubro aseguran que actualmente se permite el ingreso de nuevas máquinas a las distintas empresas. Además, confirmaron que efectivamente hubo un congelamiento del parque automotriz en el año 2013, pero fue debido al perímetro de exclusión. Fue un momento, digamos, el año 2014 más o menos, que estuvo, digamos, restringido. Pero ese fue un tema, digamos, del gobierno cuando se tuvo las conversaciones con el perímetro de exclusión. Entonces, ahí la autoridad restringió el parque. No podíamos ingresar máquinas, digamos, al transporte mayor de Temuco. Bueno, de eso se trata esto, porque hay un procedimiento que va a decir lo uno o lo otro, digamos. Y nosotros como organización, el mandato legal que tenemos es de hacernos parte y velar por los intereses de los consumidores. Actualmente, existen cerca de 900 micros habilitadas en Temuco y Padre Las Casas, de las cuales un 15% no sale a trabajar a diario debido a la restricción vehicular aplicada desde 2013. Lo que agudiza aún más esta denuncia por colusión del transporte rentado, transformándose en una nueva novela que podría tener más capítulos por escribir. 13 fueron los finalistas de la séptima versión de Ufro Talentos. Un jurado de primer nivel, presidido por el ganador del programa rojo, Juan Ángel Mallorca, fueron los encargados de elegir los primeros lugares de la competencia, donde los alumnos de la Casa de Estudios pudieron mostrar su talento musical a la comunidad. En la instancia también se anunciaron novedades para la edición 2019. Las mejores voces de la Universidad de la Frontera estuvieron en un solo lugar. En el aula magna de la Ufro, 13 estudiantes de la Casa de Estudios mostraron su mejor repertorio ante un jurado de excelencia. Todo para convertirse en el ganador de la séptima versión de Ufro Talentos, iniciativa que permite a los jóvenes poder mostrar sus habilidades en la música. Por lo tanto, esta actividad que se está realizando, esto permite a los estudiantes efectivamente desarrollarse, expresarse y participar de una manera que es bastante profesional. Hay un compromiso del nuevo gobierno universitario de no solamente desarrollar la docencia, no solamente desarrollar la investigación, el posgrado, sino que también todo tipo de expresión artístico, cultural y también lo deportivo. El estudiante de la Universidad de la Frontera y ganador del programa Rojo, Juan Ángel Mayorca, volvió a subirse a un escenario donde el año pasado obtuvo el primer lugar. Esta vez, junto a otros artistas, fue el encargado de escoger a los ganadores. En categoría Cursos Superiores, fue este estudiante de Pedagogía en Ciencias quien se llevó el primer puesto, en tanto, en Serie Mechones, fue la joven promesa de la carrera de Pedagogía en Inglés, Constanza Mesa. Hubo un muy buen nivel de competencia, estuvo muy parejo. La decisión igual, algunos fueron unánimes, otros lugares fueron con mucha diversidad de opinión y de cantantes. Así que, pero muy contento, muy contento de esta experiencia. UFRO Talento, sin duda, va a seguir creciendo como siempre lo ha hecho. Solamente se necesita participación, motivación de todos los estudiantes quienes entren el otro año. De verdad me siento honrado de estar en esta competencia y que hayan tan buenos artistas en la UFRO. Porque uno a veces no lo ve, pero aquí de verdad se vio mucho talento, mucha entrega. Fueron más de 30 alumnos los que participaron en las primeras audiciones en esta séptima edición de un concurso que para el próximo año ya promete una renovada versión en la que se espera incluir a bandas musicales. Exacto, o sea, nosotros esperamos continuar con esta actividad no solamente en la categoría de intérpretes, sino que también en bandas, para, como les decía, seguir mostrando nuestros talentos a la comunidad regional y a la comunidad universitaria. Luego de tres horas de eventos se entregó el premio Roy de la Rivera. Con el homenaje a nuestro colega de UFRO Medios finalizó una nueva versión de UFRO Talento, su concurso donde los estudiantes de la Universidad de la Frontera pudieron mostrar a la comunidad sus habilidades en la música. Una nueva modalidad de identificación del ganado se está implementando en la Araucanía. El Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, ejecuta un sistema informático que mejora de manera considerable la información de los vacunos regionales. Gracias a un chip, productores y comerciantes de la Feria de Animales podrán conocer las características de lo que pretenden comprar. Son miles de cabezas de vacuno las que a diario mueven el comercio ganadero en la Araucanía. Hasta hace poco, estos animales mantenían un registro escrito de cada una de sus cualidades y características. El papel dio paso a un nuevo sistema informático del programa de trazabilidad que permite a los usuarios, vendedores y comerciantes conocer cada uno de los movimientos de los animales que se transan en este tipo de ferias. Al hacerlo en forma manual, eso conlleva ciertos errores que en definitiva irán en desmedro de nuestro servicio hacia nuestros clientes. Tiene individualizados sus animales. ¿Sabe cuál es un local que aquí corresponde? Hembra, macho, la fecha de nacimiento, todo el asunto. En dependencias de ferias, Araucanía de Victoria comenzó a implementarse una nueva modalidad de identificación de animales. A través de microchips, el ganado podrá ser identificado. Con estos equipos se conocerá la información de cada uno de ellos, mejorando la acción sanitaria, dando tranquilidad a los compradores y evitando errores del traspaso manual de datos. Es un sistema que está implementándose en todas las ferias ganaderas del país, paulatinamente. Ya hay otras ferias acá, por ejemplo, en la región, Feria Tatersal, que está incorporado hace tiempo y hoy en día la Feria Araucanía se está incorporando con el módulo de feria, o sea, el registro automático de los animales en línea y con la lectura electrónica a través de los bastones que se utilizan para este fin. Se espera que en cada una de las ferias ganaderas del país se implemente este tipo de metodología la que permite mantener en orden las cadenas de producción y comercialización del ganado, además de evitar enfermedades. Nos va a permitir agilizar el proceso de identificación, poder tener y complementar todo el trabajo que se ha hecho en el sistema de trazabilidad. Para la trazabilidad en sí, lo que lo complementa es que te permite en el fondo determinar el origen de los animales y hacer las detecciones oportunas de alguna enfermedad. La tecnología mejora la fiscalización y disminuye los errores. El módulo feria ya se implementa en la Araucanía, pudiendo realizarse un control eficaz de los animales e investigaciones epidemiológicas en beneficio de la comunidad productora y consumidora de ganado. Con la innovación como tema central y buscando nuevas oportunidades para la región, se realizó el cuarto encuentro Ciencia Empresa de la Universidad de la Frontera. La actividad contó con expositores de distintos lugares del país, dentro de los que destacó el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, quien tuvo la posibilidad de mostrar al mundo de la academia los avances que implica el plan Impulso Araucanía. El aula magna de la Universidad de la Frontera fue el epicentro del cuarto encuentro Ciencia Empresa, evento destinado a la innovación y que permitió reunir a distintos sectores de la sociedad para hablar en torno a las oportunidades de desarrollo de la región. Bueno, este es un evento tremendamente relevante para nuestra universidad, pero no solamente para nuestra universidad, sino que para nuestra ciudad y nuestra región. Ya hemos tenido algunas charlas en que realmente es una unión importante lo que es el gobierno regional y la academia, específicamente la Universidad de la Frontera. Vincularse con la Araucanía por medio de estas actividades es importante para la Casa de Estudios que contribuye de esa forma al desarrollo regional y a la elaboración de propuestas para su crecimiento. Mira, nosotros felices. Creo que es una posibilidad única primero tener al intendente y al sector público que nos venga a contar un poco cuáles van a ser las bajadas de este plan Impulso. En una misma mañana también que nos acompañen tres gerentes de innovación de nivel global en el ámbito del litio, en el ámbito de la industria inteligente, perdón, y en el ámbito también de la electromovilidad, que son temas que ya no son futuros, son temas actuales y nosotros no podemos estar fuera de esa revolución. Así es, ese es el fin principal, establecer una vinculación efectiva con el medio de poder relacionarnos con distintas empresas, colocando también a las empresas desde el punto de vista de que ellas se enteren de qué es lo que se están viendo como punto frontera o como desarrollo frontera a nivel mundial, como lo son hoy día la electromovilidad, el desarrollo del litio, y también desde aspectos un poco más académicos asociados a la transferencia tecnológica e innovación. Además de generar lazos, el encuentro Ciencia Empresa permite conocer los casos de diversas entidades que exponen y dan a conocer sus proyectos, generando una ayuda a quienes están recién comenzando en sus emprendimientos. Sí, la verdad es que la electromovilidad, tal como comentábamos en la presentación, es una realidad, ya no estamos hablando del futuro, sino que es el presente. Yo pienso que la relevancia de esta actividad es precisamente esa, porque como acabamos de ver, hay muchas empresas que necesitan capacidades para llevar adelante su gestión, y ellos están abiertos para que esas capacidades lleguen desde la universidad. Entonces este es un punto de encuentro para poder seguir produciendo. Bueno, yo diría que uno de los desafíos más grandes que enfrenta el país es la innovación. La innovación es lo que permite aumentar la productividad, aumentar el crecimiento, y la innovación ocurre en el mundo productivo, ocurre en el Estado. Otro aspecto que se dio en la actividad fue la conferencia del Intendente Luis Mayor, que dio a conocer los detalles del Plan Impulso al Mundo de la Academia y empresarios que llegaron al Aula Magna, centrándose principalmente en los aspectos productivos que tiene el programa. Bueno, yo creo que es un inicio, es un inicio. Bueno, aquí han habido muchos diagnósticos. Nosotros tenemos muchas oportunidades en esta región, muchas oportunidades en la región de la frontera y que no las estamos aprovechando. La idea es con el Plan Impulso, con los proyectos que estamos presentando, con las herramientas, los objetivos, los presupuestos, es precisamente que se despierten esas ganas de hacer cosas, y podamos aprovechar estas tremendas oportunidades que tenemos en agricultura, en turismo y en energías renovables. El Encuentro Ciencia Empresa de la Universidad de la Frontera continúa su posicionamiento, transformándose en el evento sobre innovación más importante del sur de nuestro país. Ponga atención a la siguiente noticia porque a partir del 1 de diciembre el municipio de Temuco comenzará a cursar multas a las personas que sean sorprendidas comprando en el comercio ilegal dentro del perímetro de exclusión. Los infractores que sean sorprendidos podrían arriesgar multas que ascienden a las 3 UTM. El comercio ambulante en la capital regional ha dado mucho que hablar en los últimos años. Algunos aseguran que lice y llanamente no se puede caminar por el centro de Temuco. Otros dicen que se pueden desplazar sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que actualmente hay cerca de 500 vendedores, de los cuales tan solo 200 tendrían su permiso. Por ende, para disminuir las cifras, a partir del 1 de diciembre se incursarán infracciones a las personas que sean sorprendidas comprando en el comercio ilegal. Ahí va a tener que preocuparse los compradores que venden en sacar sus permisos y quieren seguir vendiendo. Mucho igual, yo creo que también es un problema para la ciudad y para uno mismo cuando anda en el centro donde realmente no puede ni caminar por tantos vendedores ambulantes. Está bueno. ¿Por qué? Porque así ayuda a despejar un poco las vías, no hay problema con los otros comercios. No, está muy, como se dice, con mucho público. No se puede transitar, ya. Mucho ambulante. Mucho ambulante. No me parece, porque la gente necesita trabajar y necesita ganar. No me parece para nada. ¿Estás en contra de esta medida? Sí, estoy en contra de esta medida. La ordenanza municipal se aplicará solo en el perímetro de exclusión que abarcan las calles Vicuña y General Maquina, Lautaro y Andrés Bello, sector donde estará prohibida la compra de productos de dudosa procedencia. La ordenanza está vigente desde el 27 de agosto del 2018, por lo tanto se encuentra en pleno ejercicio. Hay ciertas áreas de la ordenanza cuya fiscalización, nosotros estamos fijando fechas distintas para fiscalizar, que tiene que ver con la fiscalización a las personas que compran al comercio ambulante no autorizado en el área de exclusión desde Temuco. La norma entró a regir a partir de agosto de este año, la cual tendrá un aumento en las fiscalizaciones a partir del 1 de diciembre, donde se cursarán partes de cortesía a los infractores que sean sorprendidos comprando en el comercio que no esté establecido durante dos meses. Las personas que no cumplan con la ordenanza arriesgan multas de 1 a 3 UTM. Las sanciones de las personas que compran van de 1 a 3 UTM y de las personas que venden van de 1 a 5 UTM. El perímetro de exclusión está comprendido por la calle Vicuña Maquena por el poniente, General Maquena por el oriente, Lautaro por el norte y Andrés Bello por el sur. Destacar que el 1 de diciembre parte y van a ser dos meses los partes de cortesía, esto significa que a la persona que sorprendan comprando al comerciante ilegal y en el perímetro de exclusión, que es un lugar físico en donde no va a poder estar ningún comerciante, que se espera que se destaque o en el cemento o con algún tipo de señalética vial. Por parte de la municipalidad confirmaron que se instalarán señaléticas dentro del perímetro de exclusión para concientizar a la comunidad. Sí, se va a señalizar, se va a entregar información a través de los medios. En este caso, si nosotros compramos en el comercio ambulante que no está autorizado, es una infracción y puede ser también, si es sorprendido, sancionado como corresponde. Una medida que tiene el objetivo de erradicar el mercado ilegal en el centro de Temuco, que ha generado diversas opiniones en la comunidad, lo que pretende ser el inicio del fin para los vendedores ambulantes ilegales. En 1972, 16 deportistas uruguayos estuvieron 72 días en medio de la cordillera de los Andes luego de que el avión que los traía a Chile se estrellara. 46 años han pasado desde ese momento y su historia sigue siendo digna de ser narrada a las nuevas generaciones. Ante un público que superó los 700 asistentes, los supervivientes Roberto Canessa y Gustavo Servino dictaron una charla en la Universidad de la Frontera sobre superación y supervivencia. Hace 46 años, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya trasladaba al equipo de Rugby Old Christians para disputar un partido amistoso en nuestro país. El viaje sufrió problemas de navegación y terminó estrellándose en la cordillera de los Andes con 45 personas en su interior, de las cuales solo 16 sobrevivieron. Durante 72 días, los supervivientes estuvieron solo rodeados de nieve y contra todos los pronósticos tuvieron la posibilidad de reencontrarse con sus familiares. Muy impresionante a los 19 años que se te muera el novio y aparezca de vuelta, ¿no? Así que lo único que puedo decir es lo agradecida que quedé para toda la vida y lo que nos sirvió de experiencia, todo lo que ellos nos transmitieron, que estaban tan unidos y que cada cual ponía lo mejor de sí para que el grupo funcionara. Esta historia de vida fue retratada por dos de los sobrevivientes del accidente a más de 700 personas en el aula magna de la Universidad de la Frontera. Y lindísima, porque me siento con mis amigos de la montaña. Acá ustedes viven cerca de la montaña y saben lo que es el frío, saben lo que es la adversidad, saben lo que es venirse en la noche y sentirte que no tenés nada. Así que el mensaje va a todas esas personas. Los impresionados es lo que ha crecido Temuco, pero lo que hoy es un techo, mañana va a ser un piso porque ustedes se merecen ser una de las regiones más emprendedoras de Chile. Uno de los que vivió este evento de manera especial fue el intendente de la Araucanía, Luis Mayor, que iba a ser parte de ese partido amistoso hace 46 años y que forjó una fuerte amistad con los sobrevivientes. Bueno, yo era muy joven ese tiempo, 18 años, igual que yo, somos de la misma época y estábamos esperándolo en una época que no había medios de comunicación como los que tenemos hoy día. Bueno, y una espera que fue muy angustiosa porque no teníamos ninguna información y duró y duró y duró hasta que llegaron los familiares y ahí empezó una búsqueda entre todos con una angustia muy grande. Cuando volvimos en el año 76, él nos llevó a San Fernando a visitar a Larriero, que hacía muchos años que no veíamos y es algo que nunca voy a olvidar y además llevamos a Nicolich, que su hermano se había muerto en la cordillera y fue uno de los tantos gestos que tiene el Guasso y que por eso es tan gran persona. Más que contar lo vivido en plena cordillera de los Andes, los dos invitados dieron a conocer una lección de vida a los asistentes, entregando un consejo motivador para el día a día. La historia es con gratitud, nosotros nos conectamos con la gratitud y la memoria muy selectiva. No elegimos esto, pero sí elegimos estar acá. Y compartir, yo siempre digo que para conservar lo que tenemos, lo tenemos que compartir porque no nos pertenece. Esa es la gratitud y el amor que hay que poner en todas las cosas que se hacen, como hace Lucho y todas las personas que quieren construir una familia mejor y un Chile mejor. Además de participar de la charla, Roberto Canesa y Gustavo Servino pudieron conocer las dependencias de la Universidad de la Frontera, compartiendo un desayuno y conociendo el funcionamiento de la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios. El ministro de Vivienda y Urbanismo llegó hasta Temuco para participar de una actividad en la que se dio inicio a los trabajos del nuevo parque cívico que se realizará en Isla Cautín de Temuco. Se trata de un proyecto que contempla áreas verdes, canchas, juegos infantiles y espacios para la familia. De cumplirse los pasos, a mediados de 2020, se abrirá el nuevo recinto. En el parque Isla Cautín se reunieron dirigentes jóvenes, adultos y autoridades para ser parte de una actividad donde se concretó un anhelado sueño para los vecinos del sector. Fue el ministro de Vivienda quien encabezó una actividad donde se dio inicio oficial a los trabajos del nuevo parque cívico en la Isla Cautín de Temuco. El proyecto considera remodelar un espacio donde se habilitarán áreas verdes, juegos infantiles, canchas, espacios para picnic, entre otros. Sueño cumplido para quienes por más de 20 años esperaban iniciar las obras. Cinco gobiernos que estuvimos tocando puertas, cinco gobiernos que estuvimos en muchas mesas de trabajo. Yo creo que esto si se ocupa bien y si los fines son especialmente para la ciudadanía de Temuco, yo creo que va a andar bien esta cosa y Temuco va a seguir tirando para arriba. Nosotros fuimos parte también de los talleres, del proyecto, digamos de cómo se iba a hacer esto para nosotros. Poco más de 14 mil millones de pesos serán invertidos en un proyecto que espera ser ejecutado dentro de los próximos 30 meses. La empresa ya está a cargo de las 26 hectáreas de terreno que serán modificadas previo a la construcción de lo que serán las viviendas sociales que se habilitarán en el sector. Se nos viene un barrio cívico a Calle Prat y además 6,5 hectáreas que estarían destinadas a levantar un proyecto habitacional y que en eso hemos ido avanzando bastante en la conformación de unas bases porque queremos llamar a un concurso esto y hoy día es el parque. Son 14 mil millones de inversión solamente en el parque que va a tener una duración aproximadamente y un plazo de entrega de 800 días y fracción en dos etapas. La iniciativa considera cambios desde Avenida Los Poetas hasta el borde del río Cautín. Las defensas fluviales serán claves para evitar el desborde del afluente que separa a las comunas de Temuco y Padre Las Casas. La defensa ribereña pasa por responsabilidad de la DOH con quien estamos trabajando coordinadamente. Ellos están avanzando y la idea es que a más tardar en marzo en forma paralela a lo que nosotros vamos avanzando se empiecen a construir esas defensas. Sin esa defensa no hay parque, sin esa defensa no hay vivienda ni no hay barrio cívico. Con la primera piedra ya instalada comienzan a correr los días para habilitar un renovado espacio en Temuco, nuevo pulmón verde de la ciudad que espera convertirse en el punto de encuentro para la familia y donde el municipio temuquense podría habilitar algunas de sus dependencias. Hasta aquí la entrega informativa en esta edición resumen de UFRO Noticias. Muchas gracias por su sintonía y le recordamos que puede revisar cada una de estas notas en nuestra página web ufromedios.cl donde también podrá encontrar la charla completa de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Sigan sintonía de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. UFRO Noticias.